Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión 5 del tercer módulo del curso MOOC de Criptología Matemática. La sesión de hoy se titula Cuestiones de Implementación. Este último tema se dedicará a los problemas relacionados con la implementación de las operaciones de punto en sistemas reales. Para ello introduciremos las coordenadas proyectivas y las coordenadas jacobianas, que son la base de la implementación en sistemas con fuertes limitaciones de recursos. Vamos a ver en qué consistiría una implementación de un sistema basado en curvas elípticas. ¿Cuáles son los elementos que las formarían? Pues lo podemos representar en forma de pirámide. Por un lado tenemos en el extremo de la pirámide el protocolo. ¿Cuál es el protocolo que queremos implementar? Pues un Diffigelman o una firma digital. Bueno, si queremos implementar una firma digital podemos utilizar SDSA o intentar utilizar algún otro sistema que puede ser más óptimo para nuestros intereses. Bueno, nosotros a nivel de protocolo no vamos a intentar hacer optimizaciones porque vamos a suponer que estamos utilizando el estándar. Y el estándar viene definido utilizando una serie de operaciones que son las operaciones de curva elíptica, aritmética de puntos en curvas elípticas. Bueno, nosotros para poder implementar un protocolo necesitaremos hacer la multiplicación escalar o la suma de puntos. Entonces esas operaciones tendremos que definirlas y sobre eso sí que podemos actuar porque podemos hacer las operaciones de una forma o de otra. En el tema de hoy nos centraremos fundamentalmente en este nivel de optimización. Las operaciones de aritmética de puntos se basan en un nivel todavía más bajo que es descomponer la operación de puntos en sumas, multiplicaciones, cálculo de inversos o rectas en el cuerpo ZP, es decir, la aritmética en el cuerpo ZP. En este nivel también hay mucha investigación hecha sobre posibles optimizaciones de las operaciones sobre los cuerpos de tipo ZP. Para ello se utilizan primos especiales que tengan algunas propiedades especialmente buenas a la hora, por ejemplo, de reducir los resultados módulo P, no lo vamos a entrar porque no podemos alargarnos demasiado y simplemente vamos a centrarnos en lo que es la aritmética de puntos en curvas elípticas. Las optimizaciones que se hacen a la hora de hacer estas operaciones. Recordemos, para poder implementar tenemos que hacer dos tipos de operaciones, P más Q, cuando P y Q son dos puntos distintos, o P más P, cuando en el caso de sumar un punto consigo mismo. Vimos que las fórmulas eran diferentes en general. Las fórmulas que vimos cuando estuvimos viendo estas operaciones que consistían en calcular la pendiente de la recta tangente o de la recta que pasaba por el punto P y Q, esa pendiente estaba formada por, bueno, dependiendo de un caso u otro, en general una división entre dos números, alfa dividido por beta. Esta operación se hace en aritmética módulo P y requiere el cálculo del inverso modular de beta. Esto es lo mismo que alfa multiplicado por beta menos 1. Entonces, cada vez que realizamos una operación de puntos, aparte de sumar, rectas y multiplicaciones, también tenemos que calcular inversos modulares. Eso es un problema, porque el cálculo de inversos modulares es una operación muy costosa desde el punto de vista computacional. Es una operación con complejidad cúbica que cuando estamos trabajando con números muy grandes nos puede resultar una operación que consuma mucho tiempo en comparación con las sumas, rectas y multiplicación. Pensemos que para hacer una multiplicación escalar estamos multiplicando por números de 160 bits o incluso hasta 256 bits. Eso supone que una multiplicación escalar va a tener, pues si lo hacemos con una implementación más o menos estándar, tendría 160 sumas de un punto consigo mismo y la mitad, si tuviésemos la mitad de unos y de ceros, de sumas de un punto con otro. Pero eso significa 160 más 80 operaciones de puntos. Si en cada una de ellas tenemos que calcular un inverso modular, ese cálculo sería extremadamente costoso. Entonces, para eso se utilizan las coordenadas proyectivas y por eso es por lo que estuvimos hablando de coordenadas proyectivas en temas anteriores. ¿Cuál es el truco que se utiliza para no tener que hacer divisiones en el momento de hacer operaciones de puntos? Pues, en lugar de utilizar la representación afín xy, utilizamos la representación proyectiva xyz. Nosotros sabemos que un punto xyz es igual a un punto x' y' z', si x y z son múltiplos de x' y' z' por alguna constante distinta de cero. Entonces, imaginemos que nosotros queremos hacer, tenemos un punto x y' z' y queremos dividir x por beta, por ejemplo. Si nosotros queremos dividir x por beta y mantener y' z', este punto, puesto que es equivalente al punto x, beta y, beta z', nosotros podemos calcular la multiplicación beta por y y beta por z y ese punto sería el mismo que este punto de aquí. Entonces, en lugar de hacer divisiones, nosotros lo que haremos cada vez que tengamos que hacer una división en un parámetro es pasar el denominador multiplicando por las coordenadas y y z o por las otras dos coordenadas del punto que queremos calcular. Eso nos permite evitar hacer las divisiones, pero nos introduce a dos dificultades. Una de ellas es que tenemos que manejar los puntos con tres coordenadas y otra que el resultado final nos viene también con tres coordenadas. Entonces, cuando lleguemos al final, después de hacer todo el producto de la multiplicación escalar, normalizaremos el punto y calcularemos x partido z, y partido z, 1. El punto normalizado. Y este punto, que solo requerirá el cálculo del inverso de z, multiplicándolo por x y por y, solo nos requerirá el cálculo de un único inverso modular. Es para todo el producto, para toda la multiplicación. Otro campo de optimización, aparte de poder hacer las operaciones pasando los denominadores a las otras dos coordenadas, utilizando este truco de las coordenadas proyectivas, consiste en intentar reordenar las operaciones de la forma más óptima posible. Existen multitud de publicaciones en las cuales esto está analizado. En el PDF adjunto tenéis algunas fórmulas, que son de las más óptimas para hacer estas operaciones, pero se pueden ver en catálogos a través de internet, tenéis también dentro del PDF direcciones donde mirad estas fórmulas, o en multitud de publicaciones científicas, puesto que esto es un tema de constante investigación. Esto es lo que se haría utilizando las coordenadas proyectivas que conocemos hasta ahora. En las coordenadas proyectivas que conocemos hasta ahora, pasar de la fin al proyectivo significa dividir por la última coordenada para normalizar. Esto se ha estudiado en detalle y se puede hacer utilizando también otro tipo de coordenadas proyectivas, que no son las coordenadas proyectivas estándar, sino que se llaman las coordenadas proyectivas jacobianas. Las coordenadas proyectivas jacobianas significa que vamos a representar los puntos en lugar de por dos coordenadas, volvemos a representarlos por tres coordenadas, pero la función de cambio entre un punto y su punto afín no es x pequeña igual a x partido por z, sino x partido por z cuadrado igual a y partido por z cubo. Utilizando esta transformación, que es diferente de esta transformación proyectiva, podemos ahorrar algunas multiplicaciones a la hora de hacer las operaciones de puntos. Entonces, esto es lo que se llaman las coordenadas jacobianas y también en el pdf adjunto tenéis las fórmulas que nos definen las operaciones de suma de dos puntos distintos o iguales utilizando coordenadas jacobianas. Estas son de las más óptimas, aunque también se han encontrado en algunos casos especiales algunas otras coordenadas. Todo esto es un tema de constante investigación a la hora de encontrar cuáles son las fórmulas óptimas y reducir al máximo el número de multiplicaciones que se tienen que realizar para hacer las operaciones de puntos.